¡Bienvenidos a la noche de América! Hoy al Dente nos visita una dupla de lujo, Lindo Vidales y Juan Carlos Barrientos. Y justo a ellos, nuestro conductor estrella. ¡El gran... ¡Fel, fel, 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 fel! ¡Bien! Agábralo. Agábralo, agábralo, agábralo. El tuyo, sí. Muy buenas noches a todos. Amigos, ¿qué era eso? 22 clavadas, 21 grados, 3. Estamos acá. Bienvenidos a la noche al Dente. Hoy programa número 3 y quiero decir algo. El 3 es uno de mis números favoritos. Mirá. Así que a mí no me van a cagar con la superstición ni nada. Y aparte, cuando les cuente el programa que tenemos hoy, el 13 va a ser el número favorito de todos. Che, mañana ya arranca medio... Hoy son las Pascuas judías. ¿Digo bien? Dije bien, porque no quiero meter la pata. Pesas, pesas. ¿Viste, Pascua? No, baby, yo soy un tardadito, pero bueno. Voy bien. Pero mañana arranca las Pascuas. ¿El domingo es Pascua? ¿Es este domingo Pascua? Este domingo. Tengo que comprar la rosca y los huevos. Los vengo rompiendo hace rato y nunca llego con el huevo entero a Pascua. Pero, ¿les gusta el look de hoy? Hermoso. Estás excelente. Y me vine como a tono. Dije, ¿qué me pongo para estos dos invitados que tengo hoy? Que es una locura. Pero la verdad es historia de la música la que tenemos hoy. Yo estoy como un pichoncito. Recién estaba probando sonido con ellos y decía que no se aviven, que no se aviven y salgan corriendo. Pero tenemos más de uno... Después les voy a decir, pero uno tiene... Porque no los voy a nombrar hasta que sea el momento. Uno más de 45 discos editados. El otro más de 25 discos. Han hecho de todo. Pero, bueno, premios. Cosas que me van tirando por acá, pero que no hace falta. Porque cuando diga los nombres, son esos nombres que vos decís como... En serio, lo puse en mis redes que venían hoy todo el mundo. Ya, ya, ya. ¿Qué programa? ¿Qué programa? Lo que sí yo quedé un poquito pesado, celoso y maniego del pelo. Bueno, no soy tal... No, ¿vieron lo de Mariano Martínez? Fue una locura. Perdón. Pero ¿vieron lo contento que estaba cuando leímos el...? De Mariano ayer cuando leímos el disco de la vida con su cara en el cuerpo de Luis Miguel? Mirá, con audio lo tenemos. A ver, ahí lo vemos. A ver, la regalo. Mirá. Dale play. Está choc... Ay, mirá, está choc... ¿Qué? 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 Un beso enorme a Mariano. La rompió ayer estuvo buenísimo. Bailamos a Razor Marquez y todo. Pero, ¿escucharon, no? Lo que venimos hablando, lo que dijo el ruso. Porque no es que tenemos un lujo. Y porque un lujo, literalmente, quedamos cortos. Tenemos dos lujos. Hoy acá, en vivo, en Noche al Dente... Decilo. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Preparate, porque lo voy a decir. Despacio, decilo. Para antes voy a decir otra cosa. La Nata le quiero mandar un beso enorme, que dijo que le gustaba mucho el programa, pero que yo le había robado la idea de la cámara cómplice. Es un homenaje. Jorge, jamás podría, jamás podría estar a tu altura. Quiere venir acá. Ahora sí, hoy, acá, en Noche al Dente, el lujo que nos damos... Lito, Vitale y Juan Carlos Badriere. Venimos acá, en la pantalla de América. Pará, me enteré, este es un dato real, que la producción lo llamó por separado. Para mí me dijeron, yo voy, pero sí voy, con ese amigo del alma. Y que son los gustitos que me estoy dando en este programa. La verdad, yo no lo puedo creer. Lo que menos puedo creer es que cada vez me confunden menos con Peter Lanzani. Chicos, hoy me dijeron... Venía Dante. Hoy fue un entero, ferdente. ¿Qué es yo? ¿Yo? Era la policía. No, mentira. Pero bueno, nada, es un lujo enorme estar haciendo este programa. Todos los mensajes que nos mandan todos los días, no solo a mí, a todo el equipo. La felicidad de darse el lujo. Encima de todo, me pagan. Tenés Twitter ahora. Perdón, me van a pagar, ¿no? Eso quedó reglado porque una cosa, no se abusen de la ilusión. Pero bueno, igual, ¿sabés? Te digo una cosa, por más que no me pagaran, si yo con venir acá y hacer lo que hago, estoy hecho. Igual páguenme, eso sí, no sean boludos. Hay que vivir. Vos sabés que si bien hace, no hace ni tres semanas que estamos haciendo el programa, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí ya... ¿Qué cosa? Hola, banda, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Me cuesta mucho imaginarme ya sin el programa. No sé si acá me siguen con un sentimiento. O ya les chupo un huevo el programa. No, ya es parte de la historia de todos. Vos me decís, ¿cómo me imagino sin el programa? Y yo me imagino... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. A ver. Ay, tíramela de nuevo, tíramela de nuevo. Porque no entró el clip. Tenía un remate bárbaro para el clip. Pero no va. Qué locos. Vamos, banda. A ver, cinco, seis, siete, clip. Triste y solo bajo el sol En la playa busco amor Debe haber un lugar para mí Esta parte me encanta, ¿cómo dice? Gentes vienen, gentes van Oh, las aguas, luces, sal y en mi piel El calor sube más ¡Vamos en casa! De pronto, Vlad La chica del bikini azul De pronto, Vlad Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el as Y no puedo fallar Luis, sí Sueña Bueno, ahora sí Excelente Salta No volvemos más Teníamos que poner Un poquito de hechicito Con todo respeto Para Luis Miguel Pero música, sí Porque lo que vamos a entrar ahora Es un momento Épico Hermoso Histórico Conmovedor Yo estoy chocho Estoy feliz Es un sueño que vamos a compartir Esta noche acá en vivo En Noche al Dente Así que, Ruso ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro Un amigo del alma Y un fundador De la Trova Rosarita Es un placer recibir En nuestra noche al Dente A Lito Vitale Y a Juan Carlos ¡Va bien! Sí Hay que desfilar un poquito Una cosita Un trofección no es caída Vamos los tres, mirá No sé qué es Es acá Es tu dente No, no es con la ganza Por favor A la luz A la luz, muchachos ¡Va, va! Señores ¿Dónde estás? Sacame Sacame una foto Muy bueno Ni tres semanas Hace que tengo un programa Y viene Magdalena Y vitale acá O sea, ¿ustedes vinieron a Conciencia O le dijeron que era el de Germán Pavlogi Y otra cosa? No Sabían Nos hablamos y queremos cantar con todos Nos conocemos Y yo con ustedes Ya con el maestro he cantado varias veces A Juan Carlos Tengo una anécdota muy buena para contarle A ver La voy a contar ahora Antes de empezar El señor fue el protagonista de un musical icónico Que fue El Principito Con Patricia Sosa Mi amigo José Luis Masi Y demás Que ya vamos a contar cosas después Me dijo una notera ¿Qué le dijo? Me dijo Así que vos haces El Principito No, le iba a parar Mirá 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 A ver Pacha me sobra Me parece Pero era el aviador Y yo tenía el sueño El sueño de ir Y conseguí convencer a mi mamá Que en ese momento Nos costaba un poco como el mango Fuimos el colectivo Nos bajamos Era la última función La función era las dos Yo llegué 2.45 Porque pensé que era las tres No Me quedé en la puerta del teatro Sin ver porque ese día terminaba Las vueltas de la vida Hacen que en ese teatro Yo ahora estrene Y conozco acá Al maestro El protagonista ¡Qué bueno! Pero acá Primero estamos muy felices y agradecidos Pero hay una realidad Acá Para más alta que ustedes Va a ser difícil poner Pero sea quien sea El invitado O los invitados Para pasar al living Tienen que cantar No sé si les cuesta un poquito A mí me cuesta Bueno, el tema El tema es que Esto les va a costar A ver Van a tener que cantar conmigo Perdón Es un gustito que me voy a dar Tenemos la banda acá No sé si podemos ver Hermano, todo un equipo hermoso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, chicos! ¿Música? ¡Vamos música! Sí, esto es así Esto es muy relajado Mirá lo que es esto No, no, ¿saben? Lo que fue la prueba de sonido Y... ¿Con qué queremos empezar? ¿Maestros? Baglietto En su primera época Con una canción de Fito Páez Hermosa, absolutamente Que la conocemos todos Que dice más o menos así La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Sigue Mi vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Diez dedos largos y flacos Y un manojo de palabras ¿Cómo dice? Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta en el ojalá La gente sueña que sueña La calle sigue La calle sigue Que sigue Que sigue El taxi llega Que gira Maestro Los días cantan la historia El hombre al borde del hombre Los días cantan mañana Los días no tiene miedo Solo se trata de vivir Esa es la historia Sin amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien Si nos inunda el asfalto De sensaciones profundas Gocemos bien nuestra obra Que es nuestra imagen fecunda Como era La vida es una moneda Que en la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes ¡Arriba! Solo se trata de vivir Esa es la historia La suerte en el ojalá Con la idiotez Y la locura De todos los días A lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien ¡A lo mejor resulta bien! ¡A lo mejor resulta bien! ¡Banieto Vitale! ¡En la noche al dente! Sí, me diría que no se saquen nada Porque acá esto manda Y quieren una más ¿Vos quieren arrancar con témpano de una esto? Che, perdón Quiero decir algo Que no nos pase, ¿no? Es una locura lo que está pasando acá Es un privilegio Gracias de todo corazón Más allá de que estén en este programa Que no me lo voy a olvidar en mi vida Para la televisión argentina A esta hora A las 10 de la noche En pleno abril Tener a dos artistas Que de verdad Han escrito la historia De la música argentina Sí Muchas gracias Un poquito quizás No, un poquito Pero hay una duda antes de la canción Diga ¿Cómo se conocieron ustedes? Porque la gente quería saber eso Nos conocimos hace muchos años Porque ambos teníamos asociaciones Independientes de música En los peores años de nuestra Argentina En el año 77 Baglieto nos ayudó A ir con nuestra agrupación Llamada mía A Rosario Y después Nosotros lo ayudamos A traer su banda irreal A Buenos Aires Y ahí fue en 78 creo Creo que sí Creo que sí Desde entonces Pasa que Bueno Nos conocimos ahí Pero tardamos un rato Un rato largo En empezar a grabar juntos Y hacer ¿Primero se hicieron amigos? ¿Primero nos hicimos amigos? Sí Cuando Juan se vino a vivir acá Obviamente más amigos Nos veíamos así Yo lo digo con todo respeto ¿No? Pero ¿Durmieron en un hotel Alojamiento juntos Ustedes la primera noche? Sí Sí No está bien ¿Quién nunca durmió Con un mejor amigo En el hotel Alojamiento? A ver Maldito nos organizó Un show Y nos hizo parar En un telo Maldito Y había que cuidar El mango No, no Además teníamos buena onda Con Era Hay que tener buena onda Para compartir un telo No, pero El espejo El chón de agua ¿Durminos bien? No, era un lugar Vale la aclaración Era un lugar Al que asistíamos Digamos También era la virtud Tenían como la tarjetita Dorada Por separado Y yo tenía Me acuerdo Porque yo tenía Una motito Una Sanela 48 Y me dejaban entrar Con la moto A la habitación Ya te venían Escuchar a dos cuadras Ahí viene Juan Carlos Prepararle la del colchón de agua Excelente Bueno, vamos entonces Con el témpano Sí, Mariano Pará, pará un poquito Que tengo que prender Toda la preparación Acá todo en vivo ¿Qué pasó? Vamos Vamos maestro 22.14 conmigo Vamos Ahora sí ¡Uh! 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 Así Que todo está perdido Hoy es alguna de las formas de la muerte Le pido un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente Y en la ternura del agua que corre Me refugio en la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse En las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual a igual contra lo mismo Y eso es ganarla No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba dentro Se cremas en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó Quien escribirá su historia La calde seca la viuda que sueña Los amigos que siguen igual Para que no hay zapatillas El florero vacío Quien sabe si se puso a pensar Para que vivo Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Haceme un plano corto Mirá cómo tienta ¡Va, va! Muchachos, esta es su casa Por favor, por donde quieran Donde quieran Hay agua ahí, sí, hay todo Somos humildes Pero buenos anfitriones tienen agüita Mirá, está el agüita ahí De Juan Carlos ¿A vos te cagaron? No quiero agua No, sí tenés igual, acá No quiero No quieres, chicos Chicos, por favor No se hidrata Sí, con gaseosas ¿Les gusta venir a la tele a cantar? Es una pregunta que siempre pienso A mí me gusta venir a tocar a la tele Claro Y a mí a cantar Porque yo no canto Unos coritos ¿Te tiró alguna vez como por ser frontman? Una vez Una vez me propusieron hacer un disco Lo hice Sí Y me di cuenta que estaba bien que no lo hiciera antes Que no lo siga haciendo Todo el talento vocal Lo de Doe M No, porque me gusta mucho Ponele Tu hija, M, es una reina Estuvo ahora en Vélez con Fito Pero loco, está con la gira con Fito No sé cómo cantó el domingo Fue una cosa de loco Bueno, nada Como me gusta mucho disfrutar de los cantantes Acompañarlos Más allá de Baglietto Que es mi hermano En el programa de la tele hago mucho Sí, claro Me doy cuenta que el cantante es alguien que tiene un don Que yo no lo tengo realmente Y me siento muy cómodo tocando el pelo Así que para qué voy a cantar Exactamente Encontraste tu lugar ¿Eh? Encontraste tu lugar Exacto ¿Duda? ¿Maestro? No, no, no Ah, perfecto No, no No, no No, me acuerdo que no hace mucho Este... Te hicieron una nota así medio sopetón Y te dijeron Para ir rompiendo el hielo ¿Por qué no te cantás algo? Exacto, sí Y le dijo Si yo no canto Yo no sé cantar Me recontra caliento cuando me dicen Porque yo entiendo Que sea particular Una persona más o menos Que tenga una cierta visibilidad En la música Y que no cante Es una pequeña rareza quizás Es que era lo que te iba a decir Porque uno te asocia con la música Y uno enseguida Exactamente ¿Cómo? ¿Más de 30 años entre idas y venidas ya? ¿Juntos? 32 Casi mi edad Yo tengo 33 Mirá ¿Cómo? ¿Hay un secreto? Hoy mirando para atrás ¿Pueden decir Che, esto la verdad que nos mantuvo bien? No, no sé si es un secreto O sea Nosotros tenemos Básicamente somos amigos Pero además Tenemos un montón de coincidencias En otras cuestiones de la vida Que son esenciales Para poder subirse al escenario Y tener un objetivo común Digamos Además No es ideal No es que pensemos exactamente igual en todo Pero Hemos aprendido además A potenciar Las coincidencias Y a No sé Y a dejar un poquito de lado las diferencias No dejarlas de lado Sino que Respetar la diferencia Porque de última Que no son Que el otro no tiene por qué ser exactamente igual No son profundísimas obviamente Porque No, la base está La base está Sí, más bien Vos sabés que hoy Una Mucha gente Que conté que venían Sí Me escribió muchísima Muchísima gente Y aparte de De todas las generaciones Y de todas las edades Sí Y escuchaba muchas versiones de ustedes Grabadas en vivo Sí Y lo que entra Hasta por la grabación Es sobre todo Con el témpano Pensaba Sí Como una cancha De fútbol Digo Hay una cosa como muy De pertenencia ¿Verdad? ¿Creen que Ustedes de verdad Marcaron en un momento En los 70 Los 80 La historia de gente Que Bueno, sé lo que pasó en Malvinas También con esta canción ¿Lo sienten con una responsabilidad? ¿Se imaginan dejando de tocar? ¿Sienten que le deben eso a la gente? ¿Cómo es en esta instancia de la vida? Mirá Nosotros no nos imaginamos dejando de tocar Claro Y creemos que el camino Es un camino para andarlo Y para en este caso En nuestro caso Somos muy felices Y muy agraciados Por toda la historia Que hemos tenido Y el acompañamiento De mucho Público Privilegiados Claro, exacto Privilegiados Porque Más allá de algún Este Algún talento personal Que podemos tener Hay muchísima otra gente Muchísimo más talentosa Que nosotros Y por ahí No No han tenido Lo que decía Lito La suerte del acompañamiento De la gente A través de los años ¿No? Entonces sí Nosotros nos sentimos privilegiados En ese sentido Y Y sobre todo Agradecidos De 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 lo que la gente nos devuelve De Bueno, nada Hace 32 años Grabamos nuestro primer disco Hace más de 40 Que Que grabamos discos Y que nos conocemos Y qué sé yo Y hoy estamos sentados acá Hermoso Hablando con vos Y Nada Es un privilegio Sin duda Enseguida Vamos a tener más musicales Acá en vivo Ahora vamos a conocer La historia De nuestros invitados A través de la música Ahora lo voy a presentar Pero para cerrar Esto que van a decir Hace una semana Estuvo Mauricio Dayu Acá Y habló De la maravilla De coincidir Con la gente Y creo que lo que están hablando ustedes Es que coincidieron Primero entre ustedes Y después con la gente Y eso se celebra todos los días Absolutamente Así que Señor director En esta noche tan hermosa Juanpi González Vamos a arrancar Con el disco de la vida De Baglietto Vita Muy bien Bueno, acá tenemos ¿Dónde las tengo? Acá, 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 acá Acá Tenemos dos Porque acá En realidad cuando viene un invitado Que viene y da uno Le hacemos un disco entero acá Tenemos tres canciones Y tres canciones Vamos a arrancar Con el track número uno Del Maestro Vitale A ver con qué arranca Hubo un tiempo Que es hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de amor Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para dos ¿Por qué esta canción abre el disco de tu vida? Porque fue una revolución para nosotros en aquel momento En el año 71 creo que es esto Yo tenía 11 años 11 años Y a fin de año cumplía 12 Mi adolescencia Escuchar que una banda, un dúo Contaban nuestras vidas Lo que nos estaba pasando En canciones geniales Y el disco abría con este temazo absoluto Y estaba toda la cantidad de canciones Que realmente eran una crónica De lo que sentíamos los adolescentes en aquel momento Además acompañada de gran poesía De alto nivel, grandes canciones Y un Charlie que ya se veía Que era un tipo fuera de serie Un talento excepcional Y personalmente un pianista Exactamente De la cual yo admiré Y del cual aprendí un montón Y empatizabas absolutamente desde ahí Me volvía loco Hermoso Vamos a ver entonces Cómo arranca el disco de la vida De Juan Carlos Valgueto, por favor Le cambiamos el disco Perdón Yo sé que este no es de tu vida Seguimos con Maglietos Pero seguimos Estamos con Manifiesto De Tabaré Cardoso Esto es revito ¿Qué pasa? ¿Y seguimos? ¿Seguimos con vos? Lito ¿Pero qué es esto? Esto es una cosa que grabé Nada ¿De dónde quedó? Esto se llama Manifiesto Y es una cosa que grabé Lo tengo escrito mal acá Pero me hace todo Con la Catalina Me pongo nervioso Dice Pero te voy a poner a vos ¿Disco de la vida ¿Quién dice acá? Lito Vitale Pero yo dije Lito Vitale Lo dije mal No, pero esto es una cosa Que es nueva Este Si esto no tiene nada que ver Con mi vida No No Mirá Estamos al aire Lito Yo te pido que si vas de nuevo Inventes algo Lo adoro a Slapueste Pero no tiene nada que ver Mi vida Le mandamos un beso grande Muchas gracias Perdón Con la mía sí tiene que ver Contame Porque Este Nada, bueno Esto es Agarrate Catalina Que es una murguruguaya Este Que tiene Sus líderes Son los Cardoso Digamos Este Tabaré Cardoso Es el Frontman Digamos Ajá, el cantante De Bueno, compositores Y qué sé yo ¿Y en tu vida Mira, pasó lo siguiente Bueno, en principio Tenemos un perro En lo cual le hemos puesto Tabaré Porque Que vino al piso Está acá Hermoso No sabes lo que es Esto fue como una experiencia Bastante Novedosa Para mí Porque Este Lo grabé Ahí está En el monitor Lo conocí a Tabaré En un Encuentro De músicos Mirá, ahí está Tabaré Está pasando bomba Parece Cardoso Sí Sin aire Cardoso y Narizota Cardoso y Narizota Claro Sí, bueno Y nada Y esto Este Lo conocí Lo conocí a Tabaré Cardoso Y a los hermanos Cardoso Este Yo soy muy entusiasta Muy 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 Fanático De la murguruguaya No solo de la Agarrate Catalina Y este Y estando en pandemia Yo Aprendí A grabar desde mi casa Cosa que no sabía Un montón de temas Ni tenía cosas Y Y esta canción La grabé Durante la pandemia Sin Vernos por No sé Dos años Viste Y Y fue Fue como una experiencia Este Buenísima Porque me puso ante La conexión Con alguien Con el que no tenía Una conexión directa Todos los días Y que a lo mejor Si no hubiese estado La pandemia Quizás no hubiera grabado No pasaba Y bueno Después nos encontramos Hicimos este video En vivo Que tiene muy poquito tiempo Y la canción Está buenísima Habla sobre Sobre la mentira Básicamente ¿No? Este Y si tienen Oportunidad De prestarle atención A la letra Este Nada Es fenomenal La verdad Que buena idea Prestar la atención A las letras Que hoy Es algo como Hay que invitar A ser Es novedosísimo Novedoso Segunda canción Ahora sí Para el maestro Lito Vitale Por favor A ver A ver Uh Ah En sus y en sus manos Como siempre ¿Qué lindo? Relojes se pudren en sus mentes Y en el mar El del medio soy yo Aunque parezca mentira Compartí una formación De espineta Jade La primera Y este Y fue para mí Conocerlo Y escucharlo Una verdadera clase ¿No? De un rockero genial Una persona Sensible Altísima Y la música de él Siempre me enloqueció Y como yo soy tan cabezón Como músico Encontrar en un disco De un solista Con la guitarra Una obra conceptual Como cantante Pots Amarillos Fue una Fue una Verdadera Este Revelación Y además Esto Una cuestión personal De fanfa Tuve la suerte De que en los ensayos De Jade Un día se quedó En casa a comer Y yo que sé A la noche Y me dijo ¿Qué querés que te cante? Y cantame cantate Me la cantó ahí al lado Hermoso Yo los escucho Y registro algo Que para mí Es como muy Muy hermoso De destacar Que pertenecen Creo que a una generación Donde No se hizo la música Pero para mí Una nueva historia De la música argentina Nació Y siempre se los escucha Con mucha generosidad Para Con todos los compañeros Y todos los que formaron parte De eso Debería ser una obviedad Pero en un mundo En el que nos movemos Donde hay tanto ego Es lo natural realmente El ego es un invento Espantoso De El famoso Tiene muy buen marco Tiene el ego Se lo nombra mucho Pero no sirve de nada Es disfrutar Del que está al lado Que te enseña siempre Inclusive Atención El que está aprendiendo El que está comenzando Siempre es una clase Compartir Y te nutre Y te suma siempre Lo que pasa es que Voy a hablar Voy a hablar en lo personal Durante muchísimos años Por lo menos yo Fui como prejuicioso Ajá De 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 abrirme O de entregarme A otros tipos de música Que no fuera La que El palo que yo hacía Y este Y Nada Por supuesto Con el paso del tiempo Uno va aprendiendo Que mezclarse Que fusionarse Que entender Que conocer al otro Es absolutamente formativo Y que de Nada Que me he perdido Infinidad de cosas Por ser prejuicioso Y que la música En ningún caso Puede servir Para dividir a la gente Si no todo lo contrario Y hoy Por supuesto Que eso me hace un aplauso Pero Vieron que El viernes pasado Estuvo Kazoo Que es una cantante De trap Que me está representando Bueno de trap Es género urbano Y hoy es muy común Digo Como La norma hoy Son las colaboraciones Lo del featuring Lo del feat Vos tocaste Exactamente Y así grabó Para mi programa Anfitrión Que voy a pasar el chivo Empezó ayer 23.30 de martes El jueves Por TV Pública Exactamente Es un programa En el cual estuviste Y compartimos música Con un montón de artistas Y artistes Como se diga Exactamente Sí pero ¿Qué es Tinelli? No es Marcelo Real Ah no los hice saludar hoy Porque Justo le da mal la luz acá Me va a retar Marcelo Marcelo vino hace poco Porque desembarca en América ahora Ah ok Se viene bailando Todo arranca acá Y un día vino Pasó a visitarme Y yo como Le quise dejarlo acá Como me acompañé Ese día Nos fue muy bien Y quedó como Santin Y pero si alguno se emociona Sacan un Marcelito de acá Y ya está Es simple Vamos con la segunda canción De Mr. Juan Carlos Papi Vamos Jairo ¿Por qué este tema Juan Carlos? No porque A ver Además de que lo De que lo quiero mucho El negro Y que Hicimos Hicimos una gira Preciosa juntos Y este Yo lo contaba en el espectáculo Que hacíamos juntos Mi casa En Arroyito En Rosario Se distanciaba Unas ocho cuadras Del colegio Al que yo iba Mira Este Yo iba en el invierno Pantalones cortos Cagado de frío Sí Y no sé por qué Tengo grabado Que iba cantando El Valle y el Volcán Por supuesto Lo escuchaba En mi cabeza Por supuesto No existía ningún Reproductor Que pudiera Este En ese momento Permitir No había Walkman No había Walkman No había nada Este Pero yo Yo lo viví Como una cosa Que la escuchaba Y que me acompañaba Durante ese trayecto En los días de frío Y Después se lo conté a él Y lo incorporamos Además como parte Del espectáculo Dentro de esas Las Boludeces Anécdotas Que contábamos Que Y para mí era Era como un personaje De la radio ¿Me entendés? Como una persona Que Ni siquiera Soñé nunca Con conocerlo Lo tenías en tu cabeza Lo imaginabas Todo el día Y repito Voy a saber De qué manera Me llegaba A mi cabeza Era tu manera De escuchar música Sí Era mi manera De escuchar Y de Y de Que se me pasara Un poco más El frío En esas 7, 8 cuadras Con pantalones cortos Pleno impiado En el espectáculo Si lo hacés de nuevo Lo tenés que hacer Con una bermuda Mínimo Para reincrear La memoria emotiva Y cagado de frío Cagado de frío Vito voy a ir a tu tercer tema Pero antes Hay una anécdota Que A mí me pareció Muy fuerte Y pinta tu casa Para mí ¿Cómo fue ese día Que fuiste al colegio Con el pelo largo Y te mandaron de vuelta A casa? Es muy buena El primer día En el secundario Fui Y me mandaron de vuelta Porque tenía el pelo largo ¿Por dónde? Bastante largo Largo Sí, bastante En el momento De los 70 El pelo largo Entonces Llegué a casa Y mi vieja estaba en casa Cosa que no era habitual Porque laburaba Y yo qué sé ¿Qué pasó? Me dijo el preceptor Usted tiene que comprarse Una peluca De pelo largo Para tocar Sus conciertos Yo qué sé O sus cosas Y venía al colegio Como corresponde Como un varón Con pelo corto Porque vos le habías dicho Que vos tenías el pelo largo Para tocar Porque yo soy músico Entonces mi vieja dijo Bueno, listo Agarramos la estanciera Fuimos a Posi Y De peluca Sigue existiendo Es un chivón Yo creo que sí Pero si quieren patrocinar El extraño de pelo largo Exacto Y compramos una peluca Yo necesito De pelo corto Entonces Lo que hacía mi hermana Era ponerme todos los clipsitos Para ir al colegio Hacía la toca Me ponía la peluca Y el preceptor me dijo ¿Te da cuenta? Vitalio Oro Es un varón Eso Te cierro la anécdota Con algo increíble A los cinco minutos Los compañeros de mi hermana Me sacaban la peluca Estaban en el recreo Boludeando Y yo en un rincón Con los clipsitos Y lo más increíble Que el tipo decía ¿Le pueden devolver La peluca a Vital Para que estirase? Impresionante Espectacular Pero es el tema Del disco La vida de Lito Vida Algo de vos Llegaste a mí Cuando era pigre Tuve un jardín Pero no me escapé Hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo Estaba en un mismo lugar Y bajo una misma piel Y en la misma semovia Yo te pido un favor Que no me dejes caer En las tumbas De la gloria Gloria ¡Qué temita! Primero que fue Yo era muy admirador De Fito Desde Giros Y bueno Desde todo el momento Que vino con Juan Y cuando escuché En la radio Esto que fue El primer corte Después del amor Me emocionó Tremendamente Y después mi hija Que tenía nueve años Me hizo escuchar Todo el disco Yo no lo había escuchado El amor después del amor Perfecto Y me emociona mucho Porque además de ser Un discazo Que tiene la particularidad Muy especial De ser un gran disco Que vendió millones ¿Viste? No pasa habitualmente Un disco muy Con una poesía muy elevada Unas canciones tremendas Elaboradas No era tan comercial Comillas, comillas Exacto Y resulta que a los 30 años Aparece mi hija Que la llaman Para hacer Las partes vocales Femeninas Ahí está Mirá quién tenemos acá Qué hermoso Con una poesía llame Y esa llame Está No 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 Ahí está M Esa nena de nueve años Que te hizo escuchar El disco El amor después del amor Me dio uno de sus sueños Absoluta Cuando la llamaron Me llamó Y me dijo Papá No puede ser Lo que me acabo de pasar Qué maravilloso Le mandamos un beso En un artista Enorme 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 Quiero que venga M Quiero que venga M Por favor Vamos Vamos con el tercer tema De Juan Carlos Baglietto Por favor ¿A dónde te lleva este tema Juan Carlos? Lo elegí porque A mí Admiro profundamente A Nevia Y a su obra en general Y a lo que A lo que generó En todos nosotros Creo que él fue Si no el primero Uno de los primeros Que Que nos hizo entender Que se podía hacer Música Relacionada al rock En nuestro propio idioma Y eso Se lo hizo entender No solo a nosotros Que Somos de acá Y hablamos en castellano En español Sino que se lo hizo entender A muchos otros músicos De otros países De habla hispana Que no cantaban En español Inclusive los españoles No cantaban en español Cantaban en inglés Cantaban en inglés Y fue Fue como un golpe Fue una guía Nosotros lo seguimos Lo seguimos a Nevia Y como digo siempre Lo seguimos Y hasta que hemos llegado Pero Me gustaban mucho Los gatos De esa De esa primera época Que Se mezclaba Con La banda Sonora De Con otras canciones Era la banda sonora De mi adolescencia De la música Que se escuchaba En la pileta Del club Del club Rosario Central Que yo Iba ahí Mi vieja me mandaba A tratar de hacer Toda cosa posible Actividad posible Pero no es como nada Este Nadabas tremendo Nadaba Jugaba a waterpol Cualquier cosa Hermoso Me mandó a hacer Esgrima Lo que venga Yo también hice esgrima Juan Carlos Encontrá bien como yo Y bueno Nada Era la música La música De Que se escuchaba Exacto Y tengo Y tengo un recuerdo Que es Tocando canciones De los gatos En el peine No sé si vos sabés Lo que es eso Claro Hay gente que no sabrá Es un peine Con un peine Con un celofán Que suena como Un casuta casa ¿No? Y nos ponían Amonestaciones Por tocar Canciones de los gatos En la secundaria Bueno Hemos conocido Mucho más De la vida De nuestros dos invitados De hoy Así que tenemos Un regalo Para ustedes Ligamos Es duplicado por dos No va a ser duplicado Por tres Fernando Bueno acá tenemos El disco de la vida De Babilito Y Vitales Lo muestro así Lo muestro así También Muy bueno Tenemos todo Maestros Uno para cada uno Muchas gracias Por favor Un vinilo Qué bueno Y ya que estamos Esa foto que tenemos El monumento a la bandera El obelisco Unidos ahí Muy bien Pero tengo más fotos De ustedes Cuidado Acá tenemos Vos decime Vos caíste así Lito A la secundaria El primer día Qué onda Mirá Qué devote Con todo respeto Eso era yo Es lo que seguís siendo Eso era Más o menos Bueno En realidad Esa es una foto De José José Luis Massa Me la mandó Le mandó un beso enorme Hermosa Una sesión La decíamos La mano Pintamos los ojos Era espectacular Sí Tengo un hermoso recuerdo Es una foto Del 87 Esa Este Y de la juventud Viste Yo qué sé No te quiero interrumpir Pero en realidad Quiero que vos Juan Carlos Me hables De él ¿Quién es este Que está acá? No sé Eso Muy bien Era A ver Este Era un personaje Al cual yo Reconocía Y admiraba No Desde Desde siempre Digamos No Este La facilidad Y el virtuosismo Que tenía Este El virtuosismo Que tenía Que le permitía Con mucha facilidad Hacer cosas Que a mí me eran Negadísimas Claro Digamos No Era Era un personaje Muy particular Yo ¿Qué año es eso? 86 87 87 Este Tuvimos más relación Después de eso Estabas con el esgrima Vos en ese momento No, no No Estabas haciendo gira Por todo lado Tengo otra foto acá A ver Bueno Mirá 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 También de José Claro Si esta mañana Lo atosigué Mandó toda la foto Que hice la tarea Vos sabés que Joaquín Uno de los hijos de Juan Es Juan Baglieto En la serie De Fittos Y está exactamente Igual ¿En serio? Es impresionante ¿Y Lito? ¿Quién ves acá? Eso era Mirá Yo desde que lo conocí a Juan Eso es la verdad Pura Dije Yo voy a tocar con este ser Porque era hermoso 30 años juntos Hoy se acaban de dar cuenta de esto Acá En Noche al Lente Levantaron los portales Cuando escuchaba La banda irreal Que era una banda No sé si la primera banda Pero la banda que yo Escuché Era así Mi primer banda A ver No Yo toqué antes Y te tocaba En el conjunto Más juvenil del momento Eso escuchaba Sí Te tocaba en un grupo Pero cuando lo escuché Nada Realmente Me dio la imagen De un gran artista Muy histriónico Además de lo genial Que canta Su voz Que está igual Ahora que antes O mejor O mejor Dije Con este personaje Voy a hacer algo Y pasó el tiempo Y hicimos un montón de cosas Bueno Y acá estamos Y en el medio Pasaron cosas Como por ejemplo Pasaron cosas Esta ¿Qué es esto? Porque En un momento Pedro Aznar Cumplió 60 años Y quiso hacer una fiesta de disfraz Exactamente Pedro Pero qué pesada La fiesta de disfraz Entonces Se me ocurrió Disfrazarme de Salieri Porque Y después Hilda fue Que atató María Antonieta María Antonieta Rockera De pelas uñas Y tengo una más Para terminar De uno de mis personajes Favoritos Que conocí hoy Que es El señor Juan Tolón La mágica de él Maestro Juan Tolón ¿Quién era? Mira Este Yo empecé a salir Con una chica Que Este Que cantaba canciones Ajá Para chicos Infantiles Sí En un dúo Mirá vos esto En dúo Con Jorge Van der Moelle A ZEP En otra vida Sí Directamente Y este Y bueno Dejó de cantar Con Jorge Y yo empecé a salir Con ella Y empezamos a animar Fiestas infantiles Juntos Cosas que uno hace Por amor Juan Carlos Y nos llamábamos Nos llamábamos Tilín Tolón Apalala Y bueno Yo al tiempo Dejé de salir Con Marisa Con Tilín Con Tilín Marisa Tilín Este Pero seguí Haciendo Con Tolón Con Tolón Después de eso Todavía hice Algunos cumpleaños En falta Se habían quedado La gente Tomada Muy bien Muy bien Yo los voy a invitar A su hábitat natural Ya pasó este momento Si lo dejen acá Nadie se lo va a llorar Si se lo llenan Hay cámaras No se preocupen Vayan a la banda tranquilos Porque acá me están dando Sí, claro que sí Lo que sí Les quiero preguntar Cuando lleguen ahí ¿Cuándo y dónde Van a estar tocando? Si quieren ir contando eso Vamos a estar tocando El viernes en Casilda Y el sábado En el Teatro del Círculo de Rosario Hermoso Y la otra semana Vamos a estar en Salta, Tucumán y Jujuy Exacto No sabría decirte Los teatros Pero Jujuy, Salta y Tucumán Ya se sabe No, sí, sí Ya se Y entran a nuestras redes Y ven todos Las redes es El mío es Lito Vital Oficial Cualquiera Y aparte están todos los temas Del anfitrión Que está buenísimo Exacto Está el mío también Denle like Exacto Bueno Ahora voy a ver unas recomendaciones Yo las voy con ustedes Y vamos a cantar juntos Dale, dale, dale Porque hay una nueva forma De decir te amo Y te quiero pedir Que a partir de hoy Cuando lo digas Uses una aceituna Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de un corazón Uses Una aceituna Quiero que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo Y ahora les cuento Que Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Ojo con el anillo Que tiene Lito Con llevarlo a Leyva Joyas A ver Ese no lo vas a entregar nunca Ese fue contado en la historia Nunca Porque si tenés oro Joyas brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 28 mil pesos 500 pesos el gramo de oro Atención Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Bueno y acá Repancho Por su casa Como en el living Les dije recién ¿Hacemos como dos extraños? Si, si, dale, dale ¿Le damos? Si, es maravilloso Y para ahí ¿Después vamos a un corte o algo? No Nos quedamos un ratito ¿Nos quedamos? Vamos a hacer este tranquilo ¿Hacemos? Si maestro Bueno momento que prendo todo Aquí como dos extraños En vivo En noche al dente 22 49 21 grados 2 Este vital es Juan Camilo Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla de la realidad El corazón Me suplicó Que te buscara Y que te diera mi querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyendo De mi salvación Y ahora que estoy Junto a ti Parecemos Ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Dos años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Y tú vitales Señoras y señores Palideció La luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Que todo Que todo Todo Terminó Que gran error Volverte a ver Para llevarme Destrozado El corazón Son mil fantasmas Que al volver Burlándose de mí Las horas De ese muerto Ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos Ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho Mal Faltar los bailitos Listo de vital Listo de vital Faltar los bailitos Señoras y señores ¡Qué maravilla! ¡Bravo! En el próximo bloque Tenemos más música Pero antes Te digo una cosa Porque te presentamos Los vinos De Conejo Verde Vinos distintos Y únicos Del Valle de Uco Conejo Verde Yandelman Series Vinos de Terroir Extraordinarios Del Valle de Uco En Mendoza Conejo Verde Vinos tan únicos Como su creador Vuelve Desayuno Americano Este lunes a las 10.30 Solo en América Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas Al límite Y comprobamos su superioridad Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona Un yogur Pará, pará Pero esto no es yogur Es queso para untar Ya sé Pero también es un clásico Mirá ese desayuno Matecito, tostadas Y queso para untar La serenísima clásico El clásico de mis mañanas En todas tus mañanas Clásico para untar Nosotros Los que hacemos home office Auto office Roca office Conectivo lleno office Esperando una amiga office Tenemos conexión total con wifi pass Para usar el celu de modem Sin consumir tus datos Y convertir cualquier lugar en una office Si tenés personal en el celu y en tu casa Tenés conexión total con wifi pass Y 5 gigas gratis para usar tu celu de modem Activalo desde la app mi personal ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto Si no lo alivias Tu panza se puede inflamar Toma QG5 Un medicamento con guayaba natural Para cuando tu intestino se siente sensible QG5 Alivia las molestias Y la inflamación intestinal Dale un plus a tus días Sumales Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales Ideales para complementar tu dieta Y tus rutinas Elegí verte bien Elegí sentirte bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Te tomas un yogur Y te ayuda a arrancar Cada día un yogur Energía te da Lo desayunas Y lo merendas Tómalo a cualquier hora El clásico es lo más Un yogur Te hace bien Cada día un yogur Un yogur La serenísima Es el yogur La serenísima clásico Un yogur cada día mejor Arranca con Antonio Arranca el día bien informado BDA con Antonio Laje De lunes a viernes A las 6 Por América Control Alerta Next Necesita ayuda Alerta Next Necesita ayuda Cuando la gripe te invade Necesitas más Necesitas Next Su fórmula combina 4 potentes activos En un solo antigripal Paracetamol Botetamato Fenilefrina Cafeína Next Alivia todos los síntomas De la gripe A partir de los 30 minutos A los síntomas de la gripe Deciles Next Todo nos pasa por la panza Por eso si no ves algo Decís Me lo comí Y si algo se te complica Está frita Para todo lo que te dé dolor de panza Confía en la doble acción De Buscapina Duo Que actúa en el origen del dolor Y lo alivia en minutos Mientras Patricia elige ser calciplus Quiero decirte dos cosas Una es que tiene una nueva receta Sin edulcorante Suavemente endulzada Con 50% de calcio Y vitamina D Recomendados por día Para ayudar a mantener Tus huesos fuertes Y la otra Es que elegimos a Patricia Por la fuerza que tiene Para llevar adelante Todo lo que se propone en la vida Nuevo ser calciplus Huesos fuertes Si te metes en el corazón Del nuevo Skip Bioenzimas Vas a descubrir El mejor Skip de la historia Su fórmula biodegradable Con enzimas de origen natural Limpia profundamente la ropa Cuida las fibras Y mantiene vivos los colores Por más tiempo Nuevo Skip Bioenzimas Para diluir Probá el nuevo formato Que rinde nueve lavados Alcemos nuestras cucharas Por todas esas comidas Que no llegaron a las redes Por ese pastel de papa Que no se hubiese ganado Ni medio like Pero se ganó el me gusta De Tommy Por la receta de la abuela Que no necesita una story Para estar en la historia De tu familia O por esa tarta Que no pudiste compartir Pero que se compartió igual Comidas que suman Me gusta de quienes las prueban Eso buscamos Eso es lo que importa Platos reales Más ricos Y con toda la cremosidad Que solo Casan Krem Te puede dar Casan Krem Indiscutiblemente El queso crema De tus comidas En Jumbo Este fin de semana 2x1 en huevos de pascua 3x2 en vinos y espumantes 80% de descuento En la segunda unidad En marcas de galletitas Y 70% de descuento En la segunda unidad En postres lácteos Y marcas de hierbas Jumbo te da más No tenés que hacer locuras Por unos mangos extra Con Personal Pay Tu plata crece Sin que hagas nada Activable y genera ganancias Todos los días Para vos que deseas Más perfume en tu vida Llegó el nuevo Comfort Concentrado Es el único suavizante Con aceite de argán Y 10 veces más perfume Que cuida tu ropa Con menos de media tapita Por lavado Nuevo Comfort Concentrado Ahora Con 10 veces más perfume Vamos a volver con todo Un poco de actualidad Un poco de entretenimiento Seguro Un poco de humor Para mí te pido La gente busca un equilibrio A mí no quiero más contra el otro Tiene que ser dinámico Entretenido Ameno Es que es una ida y vuelta Yo cuando miro tele Quiero distraerme Yo sé todo lo contrario Yo necesito estar al tanto de todo Hay desayuno americano Vuelve desayuno americano Este lunes a las 10.30 Solo en América Quiero decirte dos cosas Una es que el nuevo Ser Free Es un yogur único Sin edulcorantes Y con las más ricas frutas Y la otra Es que elegimos a Flor Jazmín No solo porque es una gran bailarina Sino también Por cómo se mueve en la vida Nuevo Ser Free Alimenta tu fuerza En Jumbo este fin de semana 2x1 en huevos de pascua 3x2 en vinos y espumantes 80% de descuento En la segunda unidad En marcas de galletitas Y 70% de descuento En la segunda unidad En postres lácteos Y marcas de hierbas Jumbo te da más Disciplina Disciplina ¿Sabes por qué este pelo Sigue divino Después de darlo todo? Porque tiene hidratación Y disciplina Disciplina Uso Cedal Con ácido hialurónico Y vitamina A Que me ayuda a hidratar el pelo Para que no se me infle Y a disciplinar Completamente el frizz Nuevo Cedal Con ácido hialurónico Y vitamina A Hidratación para tu pelo Disciplina para tu frizz ¿Solo las cremas caras Funcionan para las arrugas? Teatrical Te lo puede decir a la cara Teatrical antiarrugas Una crema accesible También es buena Para las arrugas Porque su fórmula única Con células madre Y un compuesto capaz De estimular la síntesis De ácido hialurónico Hidrata la piel Y reduce arrugas En dos semanas Trae el doble Y cuesta menos Lucía una piel Visiblemente más joven Con teatrical antiarrugas Vida que genera vida en tu piel Te tomas un yogur Y te ayuda a arrancar Cada día un yogur Energía te da Lo desayunas Y lo merendas Tómalo a cualquier hora Clásico es lo más La serenísima clásico Un yogur cada día mejor Ana presenta el nuevo La líquido para diluir Que rinde 900 mililitros Llená la botellita Con agua hasta la marquita Agregá todo el producto Mezclá Y la magia sucede Nueve lavados Con un 20% de ahorro Proba el pequeño gigante Del lavado Limpiar tu rostro Quitar el maquillaje Suavizar la piel Refrescarte Humectarte ¿Cuántos productos Crees que necesitas Para todo esto? Agua micelar teatrical Lo hace todo Y es la única Con células madre De origen natural No necesitas muchos productos Para tu piel Necesitas productos Que hagan mucho por vos Teatrical Vida que genera vida En tu piel Ya se viene el cierre musical Recién pasamos acá Agarré el celular Quiero mandarle un beso enorme A Majo Riera A Sil A todos los amigos Que me escribieron Me dicen Este programa Con esa música Que regalo Mucha gente está yendo a dormir Ahora con nosotros Así que De corazón No para que vean anfitriones A las 11 y media Ah bueno Por eso no Para 11 y media Ya se cambian ahora De una Y si Bueno Yo a la gente del canal Que los mando a trocar Pero bueno Yo pedí permiso Pedí permiso Ah muy bien Maestros Recordemos fechas Donde van a estar Por favor Que para mi Es muy importante El domingo Rosario en el círculo No el sábado El sábado El viernes El domingo El viernes en Casilda Ahí está Mirá Ah viernes 7 Casilda Teatro Dante Después el Rosario El sábado Teatro el círculo El teatro más lindo del mundo El teatro más lindo El teatro más lindo del mundo Hermoso En una época Para nosotros Era el teatro más grande El mundo Porque no lo podíamos llenar Ni por joder El trece en Jujuy En el teatro Martín Fierro El catorce en Salta Casa de la Cultura El quince en Tucumán Teatro Mercedes Sosa El veintitrés en Román Santa Fe Con entrada al libro Y gratuita Esa Y el viernes veintiocho En el cine teatro Helios En Palomar Maravilloso Maravilloso Voy a agradecer los regalos Que se van a llevar Maestro Porque ahora lo estoy Que ustedes disfrutar De Mel Mi espíritu libre Un vino y espumante Extra Blue Rose De mi amiga Pamela Dí que el lunes Ya el lunes empieza Lunes diez y media Diez y media acá por América Con desayuno americano Y lo puedes conseguir En De Barricas Y también muchas gracias Argen Prom Especialistas En programas de fidelización Por los regalos Para nuestros invitados De hoy ¿Y tengo algo más Para decir? Sí Que le quiero mandar Un saludo grande A Martín Cabrales Amigo mío Gracias por acompañarme Siempre a todos Con su riquísimo café Gracias Astería González Y Converse Por vestirme No se vayan de América Vayan un ratito Después a ver a mí Sí, sí Pero ahora viene Pasó en América Pueden poner dos teles O una por YouTube La otra Perfecto Como quiera Y arreglamos todo Y nos vamos a despedir Quiero que sepan Que esta canción Yo no sabía Que la íbamos a hacer acá Y es Creo que Una de mis tres canciones Favoritas de la vida Así que no puedo creer Que voy a cantar Las cosas tienen movimiento Con Valguietto y Vitale Hasta mañana Si no quedó claro Sueñen cosas lindas Porque seguro Se cumple Muchas veces Me pregunto ¿Qué estamos haciendo aquí? Dejo de pensar Y veo Que al final Siempre estarás Siempre estarás En mí He llegado A no escucharte Tocar fondo Y tanta inmensidad Perdido De verdad aquí Y es que siempre estarás Siempre estarás En mí Una voz Como un sentimiento Como una canción Algo más Que me ayude A despertar A seguir A no bajar La guardia Siempre a seguir No esperes No te enseñan A vivir Yo me siento Las cosas Tienen Hoy mi La oportunidad de estar en libertad Es que siempre estarás, siempre estarás en mí Como un soplo, como una lluvia Como un rayo de luna Oxigenarás, mi vida está a estallar Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí Una voz, como un sentimiento Como una canción Algo más que te ayude a despertar A seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir Pues te eres, no te enseñan a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!